Me gustaría ser muy breve y si quiere, conforme vamos, le voy mencionando los temas, nos va respondiendo. Número uno, ¿por qué tenemos más muertos aquí en Quintana Roo que en Oaxaca y Yucatán? ¿Cuántos de estos mil ochocientos fallecimientos de los quintanarruenses corresponden a médicos, químicos y enfermeros? Y por último, en caso del COVID, ¿qué ocurre con el personal del sector salud que se encuentra en situación de riesgo? ¿Actualmente son requeridos para regresar a laborar? Sí, muchas gracias. En relación con el tema de las defunciones, mil ochocientos muertos. Desde la estadística, la epidemiología y el análisis comparativo de los sistemas de salud, tenemos algunas medidas que nos permiten hacer comparativas los eventos o los fenómenos epidemiológicos. Uno de ellos son las tasas. Generalmente no hacemos comparaciones en números absolutos, lo que hacemos son comparaciones de tasas. Y yo mencionaba, diputado Gasca, al inicio de mi discurso, que teníamos un número mayor de defunciones en nuestro estado porque también tenemos... Nosotros iniciamos la pandemia con unas grandes desventajas. Prevalencias muy altas de obesidad, de sobrepeso, de daño renal y de hipertensión. La obesidad, como yo mencionaba, es una condición clínica que genera una inflamación intracelular muy marcada que entorpece la respuesta inmunológica a cualquier evento. En este caso, cualquier agente externo patológico. En este caso, COVID es un virus que tiene una manera, voy a hablar de manera muy, muy, con palabras muy poco técnicas, ¿sí? Tiene una manera de atacar el cuerpo muy particular. Entonces, estar atendiendo un paciente con sobrepeso, dificultad para la intubación de la vía aérea, no disponer de medicamentos efectivamente diseñados para el tratamiento de COVID, fueron de las desventajas con las cuales iniciamos en Quintana Roo la epidemia. Gente muy joven, tenemos gente muy joven en el estado, sí, sí, sí la tenemos. Sin embargo, es gente muy enferma también. Tenemos el segundo lugar a nivel nacional con sobrepeso y obesidad. El tema de diabetes e hipertensión, estamos por arriba de la media nacional. Entonces, es importante que también esto y cuando, si aquí estuviera un médico clínico que está en atención directa con los pacientes, diría, estos son los factores que no contribuyeron en absoluto a una mejor respuesta inmunológica del cuerpo ante la enfermedad. Y esto, por supuesto, que se refleja en el número de defunciones. También reconocer, diputado, que nuestros médicos, que nosotras también como directivas y directivos no teníamos experiencia en cómo atender la enfermedad en lo individual. Hoy día tenemos un poco de más experiencia y hay mucho más documentos con conocimiento científico sólido. De hecho, comparto con mucho gusto que se están desarrollando protocolos de investigación en el hospital CUMATE, particularmente en el tema de daño renal. Entonces, hemos ido aprendiendo y sí, por desfortuna, yo lamento muchísimo, la pérdida de los quintanarroenses que tuvimos en estos periodos. El número total de personas de estos mil ochocientos y fracción que tenemos de defunciones, hay un total, yo ahora le digo de cuántos… Dieciocho médicos. Espérame tantito. Dieciocho. Médicos. ¿Me pasaron el dato hace un momentito? Sí. No, no lo tengo acá. Pero, si la doctora Yasmín Galicia me vuelve a mandar ahorita. Sí, mientras nada más el equipo, le pedimos el apoyo al equipo, si quiere le planteo las siguientes preguntas. Aquí están, ya. Ok. Veinte médicos en total, veinte trabajadores en total. Enfermeras, afanadores, administrativos, directivos. Tengo un total de veinte. ¿Sí? ¿No? Ah, me actualizan, por favor. Sí, el siguiente pregunta. Sí. Secretaria. El tema de los extrabajadores del extinto seguro popular hoy en SAVI. Extra. ¿Qué ha ocurrido? Ellos hacen dos preguntas muy específicas. Sí. ¿Qué ha ocurrido con el seis por ciento del presupuesto que se ocupaba para el pago de los ex empleados del seguro popular? Porque me dicen que nada más se los reconoció con una antigüedad de tres años cuando se les liquidó. ¿Y por qué no se le ha dado continuidad laboral a los extrabajadores si la federación ha pedido que se les dé prioridad en caso de recontrataciones en el área de promoción? Sí, con el caso de los trabajadores que anteriormente estaban colaborando en seguro popular, todos los trabajadores del área médica continuaron sus labores en la Secretaría de Salud. Solamente el tipo de trabajador, sobre todo del área administrativa, que no fuera posible su reincorporación, fue quienes no tuvimos la oportunidad de poderlos incorporar a la Secretaría. Respondiendo la anterior, tenemos un total de treinta y siete defunciones en personal de salud, cinco enfermeras, un laboratorista, diecinueve médicos y otros trabajadores de la salud, doce, sumando un total de treinta y siete. Aclarado el punto. Nada más para finalizar el tema del extinto seguro popular, ¿cuándo los recibe? Las puertas de la Secretaría siempre están abiertas para toda la comunidad. Agradezco. En cuanto al tema de la recategorización de los químicos, entiendo, y puntualmente usted lo ha dicho, es un tema a nivel federal, pero ellos insisten en que actualmente siguen laburando sin ni siquiera un seguro médico. ¿Es así? A reserva de revisar cómo está la situación contractual de cada uno de ellos, dependiendo de la fuente de financiamiento, es la posibilidad de acceder a cierto servicio de salud. Sin embargo, sabemos que todo mexicano hoy día tiene acceso a los servicios de salud, dado que tenemos la política de gratuidad en la prestación de servicios de salud. En cuanto a, me gustaría que abundara un poquito sobre el tema del apoyo del gobierno federal en cuanto a los ventiladores que enviaron a todo el equipamiento. Con mucho gusto. Bueno, vimos a través de redes sociales, a través de los medios de información. ¿Y en dónde se encuentra distribuido aquí en el territorio estatal? Con mucho gusto. Por parte de Insabi, el estado de Quintana Roo recibió 5.282 batas quirúrgicas, 15.246 caretas, 223.991 cubrebocas tricapa, 6.960 gogles, 45.057 gorros quirúrgicos, 6.500 guantes de nitrilo, 33.000 máscaras N95, 2.610 despachadores de jabón líquido, 1.877 despachadores de toallas interdobladas, 5.180 toallas para manos de papel interdobladas, 68 monitores de signos vitales, 11 equipos de ultrasonido, 25 ventiladores para pacientes adulto y pediátrico, 85 camas multiposiciones para pacientes, 375 ámpulas de gluconato de clorexidina, no, corrijo, 375... Contenedores deberán de ser de gluconato de clorexidina, 165 espuma antimicrobiana, envases de espuma antimicrobiana, 2.301 envases de geles antisépticos para manos, 42.000 guantes de exploración y 50 piezas de jabón para uso prequirúrgico. Medicamentos. Medicamentos. 96 piezas de amicacina en solución inyectable, 79 piezas de bicarbonato de sodio en solución inyectable, 2.415 piezas de ceftriaxona en solución inyectable, 401 piezas de cisatracurio, 191 piezas de cloruro de potasio en solución inyectable, 102 piezas de colistimetato en solución inyectable, 1.351 piezas de dexmedetomirina en solución inyectable, 2.718 piezas de enoxaparina en solución inyectable, 970 piezas de furosemida en solución inyectable, 3.802 piezas de insulina humana, 658 piezas de hipatropio, 5.548 piezas de meropenem inyectable, 326 piezas de nifedipino, 117 piezas de norepinefrina, 2.831 piezas de omeparasol, 434 piezas de pantoprasol, 4.298 piezas de paracetamol, 7.922 piezas de propofol, 614 piezas de salbutamol, 4.514 piezas de bancomicina y 75 piezas de boriconazol. Es todo lo que recibimos de Insabi. Según información se otorgó el año pasado un contrato al grupo G8 edificaciones SADCB para la reconversión de los centros de salud de Holbox y Cozumel por una inversión, por un monto de poco más de 16 millones. Preguntan que qué ha sucedido con esta reconversión debido a que se supone que el pasado 29 de julio debió de haber finalizado, cosa que no sucedió. Sí, en este informe que yo haré entrega a usted al final de este ejercicio de comparecencia, ahí está contenida la información que se precisa. Estamos todavía en espera de culminar algunas cuestiones técnicas de la reconversión en la isla de Holbox y estamos trabajando de verdad de manera muy rápida o lo más rápido que podemos para que pronto podamos hacer uso de esta ampliación. También nos preguntan, secretaria, ¿por qué no se ha nombrado un subdirector de medicina transfuncional en el Estado ni tampoco un director responsable del Banco de Sangre aquí en Chetumal? Justamente en esta semana y la semana pasada hemos estado trabajando en este sentido. Tenemos dos propuestas que cubren el perfil, el perfil que se necesita de manera ideal para atender estas dos posiciones. Tenemos que ser muy obedientes de lo que recomienda la normatividad y toda la serie de regulaciones que tenemos que cubrir. Entonces, ya tenemos algunos candidatos para este tema. Solicitan su intervención en el Hospital General de Cozumel en el área de enfermería debido a que se encuentran trabajando en un pasillo. Dice que por un tema de reconversión ahí en el Hospital General de Cozumel se quedó el área de enfermería sin un área donde está. Atendemos con mucho gusto. También le quiero comentar por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo nos hacen llegar esta observación. Sobre se determinan algunas observaciones que se le hace del ejercicio fiscal del 2019, en especial del Hospital de Especialidades de Chetumal en el Estado de Quintana Roo, donde se señala que se pagaron 192 mil pesos por tres conceptos de alumbrado y equipo eléctrico sin que los trabajos estuvieran ejecutados. Número dos, que se aplicaron retenciones y ni las penas convencionales a que se hizo acreedor a la contratista por los atrasos registrados en la ejecución de los trabajos y por el incumplimiento de la fecha de terminación. Y número tres, en uno de los contratos de adquisiciones no se ha realizado el acto jurídico mediante el cual se hubieran extinguido los derechos y obligaciones contraídos por las partes. Estas son observaciones de la Auditoría Superior de Fiscalización. Sí, muchas gracias. Ahorita pediré al área correspondiente si me acerca un poco de información porque me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en ir respondiendo cada uno de estos comentarios. Lo que corresponde a la institución se ha ido solventando en tiempo y forma según lo ha solicitado la Auditoría. También me gustaría que usted comentara, secretaria, sobre la libertad sindical que se reconoce dentro de la Secretaría de Salud. Esto, en mis veras, creo que también un comentario muy similar a lo que hizo el compañero diputado Roberto Eralas. Sí, en relación con el tema de las observaciones de la Auditoría, y ahorita contesto el tema de la relación sindical. Los servicios estatales de salud trabajaron en la solventación de las observaciones realizadas en el informe de la Auditoría conforme lo indica la ley. El marco legal establece que la institución contará con 30 días para realizar las solventaciones de las observaciones después de que se haga la notificación. Y la institución está ahorita a la espera de la notificación, pues aún no han sido realizadas oficialmente. En relación con el tema sindical, no tenemos ningún problema para establecer comunicación vía oficial con las partes sindicales correspondientes. Por otra parte, me gustaría saber en lo particular, porque este también ha sido un posicionamiento que hizo esta legislatura, que en su momento hicimos un exhorto, tanto la Secretaría de Salud Estatal como la Federal, por el tema del caso de la naviera ultramar, tanto en Isla Mujeres como en Cozumel, debido a que en plena pandemia llenaban al 100% las embarcaciones en los cruces. Y en el caso de Isla Mujeres hay que señalarlo en la única naviera. Teniendo comunicación con Cofepris, hicieron visitas, hicieron inspecciones, y bueno, creo que hace unos días se emitieron una multa por 120 mil pesos, cosa que por supuesto resulta un monto ridículo, considerando el daño que le pudieran ocasionar, sobre todo cuando en determinado momento varias colonias de Isla Mujeres llegaron a estar reportadas como de las más, de mayor contagio en el tema de COVID. Y repito, considerando que Isla Mujeres es la única vía de comunicación con la parte continental, pues bueno, ¿qué comentario nos puede hacer al respecto de esta multa? Sí, bueno, en el caso particular de las navieras, aquí tenemos una combinación de limitantes o facultades. Por un lado tenemos el tema estatal y por otro lado el federal. En este sentido, la parte federal siempre apelamos también al compromiso, a la vigilancia, al monitoreo, y a la ejecución de los protocolos, tanto los locales, estatales, como los protocolos federales. Hoy día disponemos de una gran cantidad de protocolos que nos permiten manejarnos de manera segura, o por lo menos con la disminución del riesgo de contagio de COVID. Lamento mucho la falta de adherencia de los empresarios, de parte de ellos de manera inicial, para la adherencia a los protocolos. Los protocolos están, lo decía la diputada Atenea, y también en algún momento yo lo mencioné. En la medida en que asumamos en lo individual nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, vamos a poder cumplir y proteger al resto de la comunidad. Es muy lamentable que empresas, no solamente de esta naturaleza, sino de otras, no se adhieran a los protocolos de seguridad de distancia social, porque ponen en riesgo la salud pública de Quintana Roo. Eso sin considerar que la falta de desinfección que se hace en cada cruce. Perdón por la insistencia, secretaria, me están llegando muchos mensajes con el tema del reconocimiento sindical. Me piden citar una jurisprudencia PJ1, diagonal 96, en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número de registro tal, página 52 de febrero de 1996. Dice, en donde comenta que organismos descentralizados federales se rigen por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 123 constitucional, por lo tanto, tiene facultades y es competente una toma de nota expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Negar esto es calumniar e implícitamente afirmar que la Secretaría del Trabajo se extralimitó de sus competencias y emitió tomas de nota falsas. Es grave la afirmación de la Secretaría de Salud al afirmar que es el tribunal el competente. Puedo comentar que la libertad sindical siempre va a ser bien recibida, sin embargo, que debemos trabajar en relación con la normatividad vigente y correspondiente. En este sentido, puedo compartir que hemos tenido diferentes diálogos con líderes sindicales y con algunos grupos de personas que se han intentado, que están en el intento por conformar estas agrupaciones. De hecho, tuvimos la semana pasada una videoconferencia con algunos de ellos y se hicieron algunos comentarios al respecto. Probablemente pudiéramos ofrecer otra sesión de trabajo con mucho gusto y con mucho respeto para que las autoridades jurídicas también de esta institución de salud podamos retomar nuevamente el vínculo y la comunicación. Por último, secretaria, nada más quiero comentarle, ya lo hice de manera privada, pero lo quiero hacer públicamente también para que quienes nos siguen a través de las redes sociales sean testigos de lo siguiente. En la Comisión de Salud y Asistencia Social estamos trabajando muy fuerte para que en los próximos días ya tengamos hecha realidad la ley de salud mental, la iniciativa del tamiz neonatal ampliado y por supuesto las reformas a la ley del fomento a la nutrición y combate a la obesidad y sobrepeso de aquí de Quintana Roo. Es de reconocer, y lo hago públicamente, la disposición de la Secretaría de Salud para trabajar de la mano con esta comisión y llevar a buen puerto estas iniciativas que al final de cuentas para nosotros son muy importantes. La labor de un legislador es precisamente esto, buscar que a través de las leyes vigentes aquí en Quintana Roo le podamos ofrecer en este caso mejor salud a los quintanarroeses. Por supuesto que nos sumamos y producto de la conversación que estamos teniendo en este momento con usted vamos a formular un exhorto al Insabi para acelerar la publicación en el diario oficial del convenio que usted ha mencionado que todavía no se ha hecho público. Por supuesto también me sumo al comentario de varios de mis compañeros diputados que nuestra preocupación y nuestra principal inquietud en esta legislatura es hacer realidad esa apertura del hospital oncológico aquí en Chetumal. Somos tercos, no vamos a quitar el dedo del renglón y si vamos a tener que seguir tocando puertas lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Esperemos que si este tema del COVID nos atrasó con esa apertura, con esta hacerlo realidad para este año pues esperemos que para el próximo 2021 ya lo podamos hacer. Por supuesto que también quiero hacer un compromiso con usted de que hemos hablado muchos los diputados de que si bien muchas áreas que ahorita viene el presupuesto 2021 son importantes la número uno es salud. Entonces vamos a ser muy vigilantes de que la Secretaría de Salud reciba todos o la mayor cantidad de recursos posible porque entendemos que hoy más que nunca el tema de salud es importante para los quintanarroeses. Y por último, reprobar, por supuesto, me sumo a este comentario de reprobar los ataques que usted ha enfrentado en los últimos días porque como mujer no le podemos señalar absolutamente nada aquí. Venimos a cuestionarle su labor como Secretaria de Salud pero por supuesto que en la vida privada pues nadie tiene por qué meterse. Y en este caso, pues bueno, estos ataques por supuesto que no los vamos a permitir y que de ninguna manera van a ser vistos, esperemos, en muy poco tiempo por la sociedad quintanarroense. Nos sumamos a esa solidaridad con usted y reconocerle nuevamente de manera personal y también me atrevo a decir como Presidente de la Comisión de Salud toda la disposición tan enorme de usted como Secretaria y por supuesto de todo el equipo que la acompaña. Muchísimas gracias a todos y cada uno.